Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento de Cartagena y Ucomur lo que hacen es unir sus recursos y sus medios para promover el desarrollo y la promoción del cooperativismo en la comarca de Cartagena. Las cooperativas han aguantado y soportado muy bien los bandazos de las situaciones económicas. Hay otras figuras jurídicas que no han aguantado tan bien estos embates y, por tanto, las cooperativas se constituyen y se configuran, mejor dicho, como una alternativa importante. Bueno, muchas gracias, Pilar. Yo creo que hay una absoluta coincidencia en los objetivos que estaba señalando o marcando Pilar, la alcaldesa, en este momento. Nos encontramos muy felices de poder firmar este acuerdo, este convenio de colaboración con el Ayuntamiento y, sobre todo, muy felices de poder trasladar las experiencias que está teniendo la región de Murcia, especialmente en la creación de empleo bajo la forma cooperativa. Una creación de empleo, que es importante señalar, que los datos estatales marcan que está entre 8 y 12 puntos por debajo su destrucción de empleo que el resto de las empresas tradicionales. Esto se debe fundamentalmente a la actitud que las personas que forman una cooperativa entienden de su propio negocio. En la región de Murcia, en los últimos nueve meses, han sido 2.900 los empleos netos en los que se han incorporado, personas que se han incorporado a la región, lo que nos ha situado en cabeza, en cabeza en estos nueve meses, los tres del trimestre anterior y los seis de este primer semestre, en cabeza del Estado español. Gracias. 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 Gracias.